Bien, chamacos, el día de hoy van a presenciar la presentación oficial, el cuento, que está quiero, seis análogos, que está quiero hoy, chamacos, así que, con hora de presenciar, vamos unos comerciales y regresamos con la presentación oficial, los dejo con Yoshi, el entidad de los comerciales, vamos, vamos a ver, que va a sacar a tu voz, dale, bien, ramana, muy bien, gorda, regresamos, y ahora, nuestro amigo, Yoshi Rosado, les presentará, el video de Guita Chirontune, vamos, muy bien, ahí lo tienen, oye, mami, voy a ver que te enseña el video, ¿qué es eso? y así, pudimos comprobar, que Guita Chirontune es solo para mí, ¿qué es eso? y la música, ay, abuelo, así, suponga, con un río, ya se puede,